Música 3 de octubre Octubre 3 del 2014 Vengo de Tumaco Tumaco Nariño Paisaje que te gusta A mí, pues un estadio lleno Un estadio lleno de público Vea, primera vez que me dicen eso Pero un estadio de béisbol, de fútbol, ¿o de qué lo quiere? Fútbol A yo ver qué estadio le consigo Estadio de fútbol Pero el público a favor de tu equipo, porque si es a favor del otro no está mal nada Público a favor de mi equipo Me tienen que advertir eso, para yo cómo le consigo el público Bueno, nombre de tu papá Eber A igual Eber López O Eduardo Eber Eber también Nombre de María del Carmen María del Carmen María del Carmen Pero nombre ¿Usted sabe lo que significa Eber en inglés? Siempre Bueno Entonces ya veo que tenemos dificultad para el lenguaje ¿Qué más vamos a buscar o cambiar hoy en Eber? Yo creo que los dolores de cabeza Son muy fuertes ¿Dolores de cabeza? ¿Quitamos todo eso? Sí ¿O dame un poquitico? No Dos Tres Yo quitar que la inseguridad ¿En los dolores de cabeza ya lo ha visto el médico y miraron qué es o no? Ya, ya lo llevé al traumatólogo Le mandaron radiografías No le encuentran la causa Qué bien Entonces la buscamos por aquí Cuatro Cuatro Que los nervios Soy muy nervioso Entonces ¿Cómo hace para meter el gol usted en el partido? ¿Pateo o no pateo? No, usted tiene que Y es arquero Como si es arquero Imagínate ¿Será que me tiro para la derecha y me tiro para la izquierda? ¿Será que lo agarro o será que lo hago pasar? Anopilas con eso No ha podido adelantar, es por eso Y le gusta Pero imagínese Y arquero Que le tiene que estar tirando Y sin saber todavía lo que le pasa en la cabeza Pues ahorita vamos a averiguarlo Pero no Que cae esos cimbronazos Que siente un arquero Ya sé Ya me lesioné otra vez Imagínese No, ahora conseguir un puesto más bien de Pues de línea Para que quede mejor, ¿cierto? Claro Y le doy una banderita para que estén con la banderita Cinco Cinco Que los celos Y eso sí que hace daño Vea, si el ácido Que yo le echo un metal Acaba con el metal Los celos acaban con las relaciones Eso daña lo que sea Sí, o sea Soy como un misterio ¿Qué relación va a estar bonita, buena Si el otro le está diciendo No creo en ti? Cámbienme esa película para otro vaqueros Y a usted quién la llamó Y usted por qué salió con él Y es porque es amigo suyo No, no ¿Cómo quiere que esa relación sea de afecto De armonía? No, no funciona No creo en usted Esos son los celos A toda hora le está diciendo No creo en usted No confío en usted Hay una desconfianza Y una interrogatoria a toda hora Si a Ni siquiera los presos en la cárcel Los interrogan todos los días Los interrogan el primer día que llegan Pero ya después no Donde lo interrogan todos los días Se aburren y se van Y a la casa se lo hacían Seis Seis Pues no sé Cómo decirle Como que yo me peluqueo Y como siempre estoy pendiente ¿De qué dirán? ¿Se me entiende? Eso, estoy pendiente ¿De qué dirán? Que si estoy bien Si me rechazan Como ser como que más segura Ya está la inseguridad Sí, la inseguridad ya está Ya está Y veo que habla muy bien a ratos O sea que el problema Él es psicológico O sea que a lo mejor Ahora ya sale bien Sí El problema no es físico El problema está Es aquí en el computador Hay veces está con sus amigos O sale Y habla a la perfección No sé, aquí lo estoy viendo Que está hablando a la perfección Y a veces se pega unas atacadas Y eso patalea Brinca Bolea la mano Está en el software No está en el hardware No está en la máquina Está en el sistema operativo Sí Más fácil de arreglar Terapia le hemos hecho Claro, porque como le han hecho terapias Es en la vocalización Que ponga la lengua Que saque la lengua Que es el labio Eso no es Y ya él pues Se siente azarado Se siente Se le mira Con sus amigos Todo Entonces ya Él mismo buscó El medio en internet Él mismo Y entonces ya nos dijo Y pues vamos Siente rabia Siente rabia Por ser todo lo que usted Rabia Pues rabia con las personas que O sea Eh, que criticaron Eh, que criticaron Eh, que criticaron Eh, que pues a mi familia Y como, o sea No estoy Me da rabia eso Que estoy criticando O se siente con alguien O se siente con alguien en especial O se siente con alguien en especial Listo Rabia con quien en especial Sin apellido Los neros nombres Eh, con un pues amigo Que tenía pues yo pues en el Barrio Y que una vez que pues una peladita Ah, me preguntó Mi Nombre Entonces yo me demoré pues en decirlo Y que él se dio Eh, pues él me miró Y que eso fue la burla Para rato tiempo Entonces como que yo en esos días Estuve pues deprimido Y cuando me Acuerdo Como que me da como Esa rabia con él Que por qué hizo eso Entonces cuando a usted le da rabia A él se le tuerce la cabeza Cuando a usted le da rabia Él le da rasquiña en el pie Cuando a usted le da rabia Él le duele una muela Le duele a usted Al otro no Eso es la rabia Es un veneno que yo me tomo Para que el otro le sienta mal Y el otro era bien tranquilo Y se dio cuenta que usted tenía rabia O sea, eso es Eso es boada Ahora le quitamos eso Ocho El miedo O sea Es como pues A ser ya grande A que ya me toque ya trabajar Miedo al futuro Miedo al futuro A cuando yo sea grande Y pues eso va más que todo Por el habla Así que yo voy a sacar Yo le ayudo ¿Tristezas hay? Sí, señor ¿Se ha muerto alguien que te haya afectado? Afectado sí Que me haya tolido ¿En la abuela? ¿En la abuela? No 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 ¿Personas que harías? Miedos Miedos De pronto Miedo para hablar en público Miedo pues establecer Pues una conversación Con una muchacha Y un poquito Que de temor Que pues a las alturas Títulos al timido Y como que siento Como esa ansiedad De mirar hacia abajo Pánico a las suegras Pues al hablarles Temor a una escasez de mujeres Tampoco O como O sea como ¿Cómo se llama eso? Como ser Pues el más El más alusivo Y pues a todo Que los hombres Que hayan Y pues alrededor O sea Que yo sea Pues el centro De atracción De las mujeres Y que ellos no lo sean O sea ¿Se me va a entender? Sí ¿Eso es lo que usted quiere? No O sea Quitar eso O sea Porque eso Ah Quitar eso Que yo trate de ser El centro de atracción De las mujeres Y que los otros No lo sean Listo Dejarte ser tan Tímido ¿Me entiendes? No sé si De la máquina Seguridad Tímidez Y quede limpio Totalmente Bueno Esto es como Para empezar Porque igual allí Como usted No pierde el conocimiento Igual allí Sigo hablando Y recuerda Cosas que no me ha dicho Pero esto es ya Como para yo tener Para limpieza Entonces Cierra los ojos Afloja el cuerpo Suéltalo Voy a coger Mi micrófono De aquí En cierto momento Si sientes Este peso acá Es el micrófono Que utilizo Para escuchar mejor Entonces Cierra los ojos Afloja tu cuerpo Busca una posición Cómoda En la que te sientas bien Vamos a comenzar Con un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Para determinar Tu sensibilidad A la hipnosis Quiero que pienses En algo de tu vida Que te haya afectado Puede ser algo En tu niñez O una burla O una tristeza O celos O celos Cualquier cosa Piénsalo Siéntelo Mientras tanto Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Piensa en ese momento Siéntelo Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Piénsalo Siéntelo Cinco Éramos tres personas Éramos tres personas Y estábamos sentados En un pasillo Pues en un andén Estaba la niña que me gustaba Un amigo Y yo Y él se comenzó Pues a burlar De mi problema Del habla Y la niña que me gustaba También Se comenzó a burlar Ustedes Entonces Le dijeron Pues a todos Los amigos Del barrio Y la mayoría Se comenzaron a caer Que maravilla Es la mejor noticia Que me has dado hoy Y te lo voy a explicar Por qué En este caso Solo hay tres alternativas La primera Ever El invisible Ever El ignorado Nadie lo tiene en cuenta Para nada Ni se dan cuenta De que está ahí Opción dos Ever El mala leche El mala onda El mala vibra El mala energía A donde llega Le daña El día La gente Se ponen unos daños Malgeniados Algunos lloran Porque eso es como contagioso Y opción tres Ever El buena vibra El buena leche El buena onda El buena energía Llega Y ríen Gozan Y está demostrado Por científicos De Tumaco Que la risa Es un remedio Es un remedio infalible Tanto Que Robin Williams Un artista Que acaba de fallecer Fue famoso Por una película Que hizo Basada en un hecho De la vida real Disfrazado de médico Yendo al hospital A hacer reír A los niños Porque se demostró Que la risa Los sanaba Más rápido Pues bien Que bueno Que esa risa Que es contagiosa Porque yo he de decir Que la risa Es contagiosa Se contagió Ese día En el barrio Porque de seguro Había gente con problemas De seguro Había gente triste Y con esa poca risa Por un instante Contribuiste A la salud emocional De Tumaco Ya eso De por si Es un hecho bonito Yo soy uno Que me burlo De mi mismo El otro día Como tengo los zapatos De la cama Por el afán Cogí un par de zapatos Y no me di cuenta De que eran distintos Y llegué aquí Con el par de zapatos Distintos Y alguien me dijo Aurelio Tiene un par de zapatos Distintos Y le dije Y eso no es nada En la casa Tengo otro par Igual a este Y me reí yo Y se reyó Entonces pasamos Un rato bueno En ese momento Y no le di importancia A lo de los zapatos Lógico Ya el otro día Así me los puse Como era Y cada rato Me burlo de mi Diciendo que tengo Una foto En pantaloneta Y que parezco Tarzán Pero les digo Tarzán Después de que le dio La enfermedad Después del tifo Entonces ellos Ríen Y yo también Entonces que rico Que tu ayudaste A reír a esa gente Para que se les pasara El mal humor Que a lo mejor Tenían Pero te repito Hay tres opciones Y es usted Que escoja hermano La que quiera Opción uno Ever el invisible El transparente Nadie lo tiene en cuenta Todos en el barrio Lo ignoran Y es que él vive por aquí Si él vive aquí Ni nadie nos da cuenta Que estaba Ever el mala leche El mala onda El mala vibra Le daña el genio A Raimundo Y todo el mundo Les cae mal a todos Y Ever el que les cae bien El que los hace reír El espontáneo Cantinflas era uno Que en México Era feliz Haciendo reír a la gente Y él se ponía a bailar Y todos se burlaban De él cuando estaba bailando Y él se le trababa la lengua Y hacía una cosa Que hoy se llaman Cantinfladas Hacía un trabalenguas Que ni él mismo lo entendía Pero todos quedaban felices Entonces qué rico Que usted participa de eso De la salud emocional De la gente de Tumaco Pero usted es el que escoge Entonces escoja Cual de esas tres alternativas Que no hay más Le gustaría Ever el invisible El ignorado No, entonces ha quedado descartada Solo quedan dos opciones Ever el mala leche El mala vibra El mala onda El que nos cae mal Tampoco Entonces solo queda la tercera Entonces ahora si aceptas Que tú eres un hombre feliz De buena energía De buena vibración Y que de alguna manera Eso es contagioso Hágale pues Aceptemos eso Eso sí es bonito Y ahora con ese amor Que comienza a crecer Y crecer en ese corazón Ve profundo a otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Te hubiera sentido mal Con alguien O contigo Y que estaba Para mi mamá Y yo Mi mamá pues Iba a ter salida Y necesitara Que le dijera pues Un número Y que había pues En el teléfono Yo me atrabé mucho Y pues para decirse Y pues ella me regañó Y yo me sentí muy mal Y lloré mucho Y yo quería Era como que Pues eso fuera Pues una pesadilla Y Y despertarme Porque ella Eso ya era Maña mía Y que tenía yo Que ella Pues yo mismo Hablar bien Y cuando ella Ya se fue Yo me quedé llorando Y sufrí Y fue harto Y Es uno de los recuerdos Es que Sufrí así Por el alma Ok Te voy a contar El caso De una niña Norteamericana Se llama Ellen Keller O Keyer Ellen Keyer La pronunciación Es distinta Pero esto es para Que lo busques En internet Si quieres Bueno Y que le sucedió A Ellen Keyer Muy simple Nació ciega Y nació Sorda Y por lo tanto También muda Porque al ser sorda No escucha sonidos Y al no escucharlos No trata de reproducirlos No trata de hablar Y un día Llegó a la granja Donde ella vivía Una maestra Que hoy en día Es la patrona De todas las maestras De Norteamérica Precisamente por su labor Con esta niña Esta maestra De vocación Porque hay También de profesión Pero las de profesión No sienten a veces Amor por lo que hacen Porque es una profesión Esta era de vocación Se propuso enseñar A la niña A la niña Entonces la hacía tocar agua Le hacía que ella Pusiera sus manitos En la cabeza De ella Porque cuando uno habla Algo vibra en la cabeza Y así poco a poco La niña fue Aprendiendo cosas Que muy difícil De enseñar Sí Porque ni siquiera La podía mostrar Era ciega Pero no me lo vas a creer Aprendió a hablar Y La invitaban De muchas partes De Estados Unidos A dictar conferencias El Club de Leones De Norteamérica La invitaba Y otras instituciones Sin ánimo y lucro Pues bien También vienen a mi mente Ahora Los mudos Aquellos Que nacieron Sin habla Que no saben Lo que es decir Mamá Papá Nada de eso Ni siquiera Te amo Nada Que para expresar Lo más mínimo Lo tienen que hacer Con los dedos De sus manos Haciendo gestos Que muchas veces Las personas Ignorantes Miran Con cierta curiosidad Y hasta con cierto Tono de burla Y no entienden Que esa es su manera De expresarse Haciendo figuritas Con los dedos Cuánto daría Una de esas personas Por tener Lo que tú tienes Que puedes reír Que puedes cantar Que puedes llorar Que puedes decir Mamá Que puedes decir Vamos a montar En columpio Que a veces Te trabas Si eso es cierto No lo voy a negar Pero cuánto darían Esas personas Por tener Esa habla Que tú tienes ¿Cómo se sentirían De bien Así hablaran Siquiera La mitad De lo que tú hablas Te sentirían Las personas Más afortunadas Del universo Perdonamos A esa gente Ignorante Que en algún momento Consciente O inconsciente Se burló De ti O te regañó Simplemente Porque estabas Pensando Cómo decir las cosas ¿Los perdonamos? Perdonemos A todos Sus zumbambicos Porque no saben Lo que dicen Ni lo que hacen Vámonos 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 Fuera Y ahora En ese espacio Que acaba De quedar Libre Coloca Algo bonito Agradable Feliz Positivo Optimista Cuando estabas Vendo a un árbol Cuando conociste El mar Cuando estabas Elevando una cometa Que hiciste Cuando estabas Aprendiendo A montar En bicicleta ¿Qué colocaste? Y cuando estaba Aprendiendo Pues a montar A cicla Claro Mira La cicla Nos da Muchas enseñanzas Primera Para Poder Montar Bien en cicla Hay que caer Varias veces Segundo Para poder En línea En línea Recta Ir en bicicleta Primero Tenemos que Irnos Para los lados Y hacer curvas Y algunos Hasta se pueden Burlar Porque parecemos Borrachos En esa bicicleta Se nos va Para los lados Tercero Hay que practicar Muchas veces Cuarto Que cuando Estamos En una cuesta Hacia arriba Hay que Pedalear Pero luego Viene la cuesta Hacia abajo Y ahí si ya Podemos disfrutar La brisa El que ese Vehículo Nos lleva A donde Queremos ir Pero hay que Practicar Igual ¿Cómo se Aprende a Hablar? Hablando ¿Cómo se Aprende a Computar? Computando ¿Cómo se Aprende a Nadar? Nadando ¿Cómo se Aprende a La bicicleta? Bicicleteando ¿Cómo se Aprende el Atletismo? Corriendo Igual ¿Cuántos Años Llevas Tú Practicando Hablar? 15 Ah 15 Ha equivocado Que está Le voy a Enseñar Aritmética Elemental A 15 Le voy a Quitar 5 Aurelio ¿Cómo que 5? Si Le voy a Quitar 5 Porque Uno Pasa Dormido 8 Horas Diarias Por lo Tanto 8 Horas Es La Tercera Parte De Un Día Por lo Tanto Usted Lleva Dormido La Tercera Parte De Su Vida 5 Años Eso No Los Cuento Pues Estaba Dormido Usted No Estaba Hablando O Usted Habla Dormido Perfecto Entonces Los Quito Quedan 10 De Esos 10 Voy A Quitar 6 Años De 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 Escuela Primaria A Usted Le Decían Cuando Podía Ir Al Baño Cuando Lo Recogía El Bus Cuando Podía Salir A Recreo A Jugar Todo Lo Pensaban Y Lo Decidían Por Usted Los Profesores Y Maestras De La Escuela Por lo Tanto Eso Dese Año No Lo Va A Contar Usted No Era Usted Y No Sigo Quitando Porque Si Quito Más Al Último Me Queda Viviendo Este Tiempo Usted A Mí Conclusión Si acaso Lleva 4 O 5 Años Ahora Si Expresándose Usted Como Lo Quiere Hacer Y De Pronto Es Hasta Menos Pero Dejémoslo En 5 Apenas Está Comenzando Le Falta Mucha Práctica Todavía Antes Se Está Hablando Súper Bien Ahora Si Me Entregas Ese Complejo Que Tenías O Esa Sensación De Malestar Porque A veces Ocasionalmente Te Tropezabas Un Poquito Al Hablar Y Es Que Me Hemos Tropezado Al Montar En Bicicleta No Hemos Tropezado Al Caminar No Hemos Tropezado Al Correr Hasta Los Atletas Profesionales Le Tropiezan O No Igual Entonces Me Entregas Ese Malestar Que Te Daba Cuando A veces Te Tropezabas Al Hablar Ah Yo Retiro Eso Vámonos 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 Retiremos Eso Y Ahora Con Ese Amor Que Crece Más Y Más Un Momento En El Que Alguien Se Haya Burlado O Te Haya Sentido Mal Por Tropezar Al Hablar Ya Estaba Pues En Una Exposición Y Estábamos En El Segundo Piso Arriba Mi Colegio Yo Me Sabía Completa La Exposición Sabía Que Tenía Que Desear Cuando Al Momento De Exponer Me Tenía Que Mover Me Tenía Que Porque Si No Me Pues Pues Movía Pues Me Trabajaba Mucho Tres Compañeros Que No Me Acuerdo Muy Bien Comenzaron Pues A decirme Que Si Estaba Bailando Se Comenzaron A Reír Yo Yo Sentía Mal Yo Sentía Yo Sudaba ¿Le Sabes El Nombre O El Apelido De Alguno De Ellos No Me Acuerdo O Algún Apodo Que Le Tengan O Algún Parecido Con Algún Animal Míralos Bien A ver Si Se Parecen A Algún Animal Que Tú Conozcas Alguno Se Parecía A Un Mico Era Mi Compañero Cabezas Ahí Había Estaba Ray Ahí Estaba Ray No Con ese Yo Tengo Quiero Hablar Un Momento Con Ray Permítele Que Me Responda A Través De Tu Mente Yo Voy A Contar De Una Tres Y Cambias Piensas Como Él Uno Dos Tres Cambia Ray Tú Eres Compañero De Ever Si En El mismo Salón Si Y Que Opinas Tú De Ever Se Taba Mucho Palablar Ajá Y tú Alguna vez Te has burlado De él Por eso Gracias Ray Ha sobrado Mal Porque Eso Lo Hizo Sentir Mal Porque Es Algo Que No Dependía De Él Era Algo Inconsciente Digo Ega Y Era Basta Yo Me Trabé Por decir Era Dije Ega Es Que Todo El Que Tiene Boca Se Equivoca O Ray ¿Usted Conoce Alguno Que No Se Equivoque No 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 Existe No Lo Busque Que No Lo Va Encontrar Porque Somos Estudiantes Espirituales Y Estamos Aquí En Este Planeta Aprendiendo Muchas Cosas Entre Ellas A Respetar Las Creencias Y La Expresión De Los Demás Cosa Ray Que Tú No Estás Haciendo Quisieras Que Ever Te Perdone Por Eso Si Si Él Quiere Si Tú Se Lo Pides Él Te Perdona Anda Pídele Perdón Eh Discúlpame Por Reírme Y Por Hacer Te Sentir Madre Ray ¿Quién Más Se Burló De Ever? Somos Muchos Hay Alguno Líder Quiero Hablar Con Él Como El Que Lleva La Batuta Del Grupo Son Dos Dame El Nombre De Uno De Ellos Pues El Apellido Dame El Apellido Y Que Pues Cabezas Listo Déjame Hablar Un Momento Con Cabezas Entonces Ray Me Despido De Ti Sigue Tu Proceso Déjame un Momento Con Cabezas Cabezas Me dicen que tú eres como el líder del grupo ¿Eso es cierto? Sí Entonces por lo tanto debes dar ejemplo Un líder Debe ser ejemplo para la comunidad Ejemplo para la masa Y me dicen A no ser que me hubieran dicho algo Equivocado Que tú te burlaste de Eber ¿Eso es cierto? Sí ¿Por qué lo hiciste cabezas? Por momentos de diversión Por diversión Y te diste cuenta Y te diste cuenta que esa diversión fue a costa De La tristeza de Eber Él se puso mal por eso Ustedes si disfrutaron Pero él no No, no me di cuenta ¿Tú quisieras que él te perdone por eso? Sí Entonces Ya que tú eres el líder Pidele perdón en nombre de todo el grupo Eber Te pedimos perdón En nombre de todos Por los riesgosos que te hacemos Por todo Por hacerte sentir mal A ti y a tu otro compañero Perdónanos Déjame hablar un momento con Eber Eber en tu nombre y el de tu compañero ¿Perdonas A cabezas por eso que te está diciendo? Pero Pero ellos lo van a seguir haciendo Mira Como lo van a seguir haciendo Tú también lo vas a seguir haciendo O no O sea, tú vas a seguir perdonando Y ya es más fácil Porque ya puedes perdonar En lo que llaman en tiempo real A usted le gusta la informática Los computadores Y usted sabe que uno puede trabajar En tiempo real O Guarda para Elaborar el proceso después O sea, que si eso lo siguen haciendo Usted también Y me hace acordar del niño que estaba llorando Si sigue llorando Siga le dando Y si sigue llorando más Siga le dando más Entonces, ¿lo hacemos? Sí, perdonemos Eso, perdonemos a todos Esos son bambicos No saben lo que dicen El mismo Jesús en la cruz lo dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Entonces, perdonémoslo nosotros también Y cuando ya no les desbolas Cuando no les muestres importancia Ya ellos van a dejar de hacerlo Porque ellos lo hacen Porque ven que hay lo que llaman En electrónica Feedback Realimentación Hay una señal de retroceso Al no haber feedback Al no haber realimentación Ellos se cansan Y dicen No hermano, ya Ya Eder se volvió inmune a eso Entonces, hágale peso Y visualiza en tu pantalla mental Que ya Haces lo que decían los abuelos A palabras necias Oídos sordos Y ojos que no ven Corazón que no siente Incluso le puedes tomar el pelo Cuando les vayas a hablar Empiezas A trabar Pero ya de gusto Ya intencional Y les patinas bastante Entonces ellos van a reír más Y tú también Porque le estás tomando el pelo Entonces, si ellos se quieren reír Pues que yo también pueda reír Y me va a reír a costa de ellos Hágalo peso Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profundo A otro momento En el que se hayan originado Esos tropezones Para hablar Busca regaños O busca burlas Algo que haya sucedido Y que haya marcado al niño No encuentro Ya no encuentro más Qué maravilla Entonces, ahora sí Vamos a hacer un ejercicio Para hablar en público Ya tú sabes Que todo necesita ejercicio Los veibolistas profesionales Tienen que entrenar Y entrenar Y entrenar Los futbolistas profesionales Tienen que entrenar Y entrenar Entonces, ¿será que yo Para hablar en público Lo puedo hacer así a la primera? No, no Olvídese Hay que entrenar ¿Y cómo vamos a entrenar? Muy fácil Lo vamos a hacer juntos Es un entrenamiento A seis pasos Seis niveles Pero son rápidos Primer nivel Quiero que imagines Que estás en el cementerio De Tumaco Solo No hay nadie más Y quiero que vayas Al patio Donde botan los esqueletos Que la gente nos reclama Y escoge unos diez esqueletos Pero que estén completos Que no le falten huesos Y siéntalos en diez sillas Cuando los tengas listos Me dices ¿Listos? Ahora sí Quiero que les hables De cualquier cosa Cualquier tema Eso sí No les hable de la maternidad De las gallinas Que si fue primero el huevo O la gallina Porque eso no lo sabe nadie Porque si alguien dice Fue primero el huevo Entonces alguien pregunta ¿Y entonces quién puso el huevo? Entonces si alguien dice No, fue la gallina Entonces alguien dice Bueno, ¿y entonces De qué huevo salió? No les hable de eso Que se enreda Ni tampoco les hable De las construcciones de hielo En Alaska Porque ni usted y yo Sabemos de eso Les puede hablar de fútbol Les puede hablar De cuánto jugador Está en equipo Cuánto dure el primer tiempo Cuál es la función De un arquero Hábleles Son esqueletos Eso sí No le van a entender nada Ni le van a parar bolas Pero hábleles Porque eso es parte Del entrenamiento En una cancha En total Son 22 jugadores 11 de un equipo Y 11 de otro Se pueden hacer Tres cambios Por equipo La idea Es anotar el gol En las vallas Que hay Al final De cada cancha Cada cancha Tiene un portero El portero Es el último hombre La última esperanza Que tiene su equipo El portero Es el que queda solo Y siempre recuerden Que un portero Puede ser Figura Los 89 minutos Del partido Se equivoca En el último minuto Y es el peor portero Que ha visto El portero Está El portero Es suerte Siempre recuerdan A los porteros Por sus errores Y no por sus atajadas Y todo buen portero Fue mal jugador El portero Tiene que animar El equipo El portero Cuando van perdiendo Tiene que ser Como la voz de manto Tiene que Mandar El portero Tiene que ser seguro Cada balón Que llega por el aire Tiene que medir Cuando va a saltar Si va a puñetear Tiene que ir Seguro que va a puñetear En un penalti Se siente Una adrenalina Inmensa Que si lo tapas Eres Un héroe Pero si se lo hace Otro portero más Maravilloso Mira Felicitaciones Para hacer la primera fase Del ejercicio Parece que ya estuviera Haciendo la última No te equivocaste Ni una sola vez Pareces un profesional Vamos a la siguiente fase Esos esqueléticos Se ven muy feos Así muy huesudos Fórralos en piel A unos femeninos A otros masculinos Y para que no se vean desnudos Cúbrelos con ropa A todos diez Cuando los tengas listos Me dices Listo Perfecto Ahora si Vuelveles a hablar Incluso puede repetir Hasta el tema Porque tu sabes Son esqueletos Ni se dieron cuenta De lo que tu les dijiste Pero háblales Una cancha Una cancha de fútbol Tiene 22 jugadores 11 de cada equipo Tiene tres cambios Tres cambios Cada equipo Consiste en hacer el gol En las vallas Que hay Al final de cada cancha Cada cancha Tiene un guardián Que es el portero Ser portero No es fácil Muchos piensan Que a ser portero No más espaldas En el arco Y saltar por el balón No Ser portero Es ser el último hombre Es la última esperanza Que tiene su equipo Cuando te hacen un gol Te sientes como Como si te fueran vencido Como si Te sientes impotente Cuando el equipo Va perdiendo Tienes que animarlo Si no lo animan Es muy difícil Que tu equipo Cuaja aliento Una buena atajada Es como Es como un Alivio Para el equipo Como que le sube El ánimo A tu equipo Pero Un error Es fatal Para un portero Portero Siempre tiene que estar Bien posicionado Si no está bien Posicionado El portero Pobre portero Siempre 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 un portero Lo recuerdan Por sus errores No por sus Grandes atajadas Cuando Un portero Está en un penalti Se Se siente Pura adrenalina Cuando Va a patear Si lo tapas Eres el hombre Más feliz Si te lo hacen Eres un portero Más Perfecto Ni un solo error Vuelvo y lo repito Pareces un profesional No parecisiéramos En la segunda fase Del entrenamiento Vamos con la tercera fase En la Biblia dice Que cuando Dios hizo a Noé De una pelota de barro Y por eso se dice Que Noé nació en pelota No se movía Quietecito Hasta que Dios se acordó Que se le había olvidado Soplarlo Y allí dice Que Dios se agachó Y lo sopló De las pocas veces Que se agachó Porque ya no se agacha Y le dio aliento de vida Dio lo que llaman espíritu Y entonces Adán comenzó a moverse Le dio vida Aliento vital Ahora si quiero que hagamos Lo mismo que no tiene esqueletos Soplarlos Para que adquieran aliento vital Y parezcan vivos Por lo menos que se muevan Que acciones Que parece Que preguntan Que interpelan Que participan del diálogo Entonces soplalos Para que tengan aliento vital Y ahora si Vuelveles a hablar otra vez Pero siguen siendo esqueletos Solo que ya si tienen movimiento Y ya gesticulan Y ya miran para un lado Y se agachan Y preguntan Buenas Les tengo que hablar Sobre el fútbol Más específico Sobre El portero Una cancha Entran 22 jugadores 11 de cada equipo Cada equipo tiene 3 cambios El juego Pues consiste En anotar el gol En cada portería Que está al final De cada cancha Cada cancha Tiene su guardián Que es el portero El portero Siempre Va a estar dispuesto A romperse el lomo El lomo A rasparse A lesionarse Pero también tiene que Estar dispuesto A las críticas Y pues A las felicitaciones Ser portero No es fácil Ser portero Ser portero Se necesita De mucho valor Cualquiera No es portero Cualquiera No aguanta Balonazos En la cara Balonazos En la barriga Cualquiera No Muchos sueñan Con hacerle el gol Perfecto Pero otros sueñan Con atajárselo Ser portero Es tapar balones Que todo el mundo Va a gritar gol Tú los tapas Y todo el mundo Dice Uff Casi Ser portero Es una profesión Hermosa No Están emocionados Todos los días Mira el interés Que mostraron Súper espectacular Evidentemente Están frente A un profesional Tercera fase Superada Con honores Vamos para la cuarta Ese cementerio Ese panteón Está como muy triste Llevemos Esos 10 esqueletos A algún otro lugar Puede ser a una cancha Puede ser a un teatro Un salón de reuniones Un salón de clase Algún otro lugar Porque este sí está Como muy fúnebre Ya los llevaste ¿Dónde los colocaste? En el teatro Que es de Tumaco Perfecto Ahora sí Háblales Ya sabes que son los mismos esqueletos Pero ya están en el teatro Está muy feíto el otro lugar Háblales Buenas tardes Estamos aquí Para venir a hablarles Del público Específicamente Del portero Ser portero Es difícil Tienes que estar animando a tu equipo Tienes que Estar lleno de valor Si un rival se viene Tienes que enfrentarlo Pensar que tú eres más grande que él Que lo puedes achicar Puedes reducir Esa mínima distancia que hay En gol Y no gol Eres la persona Que 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 eres la esperanza de tu equipo Y de tu técnico La portería Es para valientes Es para los que Tienen que Aceptar Sus derrotas Sus errores Las críticas Muchos te hacen Por algún error Por un pequeño error Que hagas Es un gol Claro El ser portero Tú la caras Te decir Tienes que ser valiente Aceptar las críticas Aceptar el que dirán El que me miraron No me miró Me dijo No me dijo Me aduló Porque a los porteros Les echan adulaciones Y después cuando Comete un error Ya le mandan la crítica Voraz Esa crítica Corrosiva En cambio El portero Tiene que ser inmune A todo eso Como estar cubierto De teflón espiritual Tú lo dijiste Se necesita Se necesita Sangre de valiente Para que le importe Un comino El que dirán Maravilloso Felicitaciones Porque en esta Fase 4 Del ejercicio Volviste a repetir Otra vez Como profesional Vas muy bien Vamos para la quinta En la quinta Le vamos a colocar A esos esqueletos Unas máscaras De silicona De las que usan Los artistas De cine En Hollywood Para que parezcan Personajes Conocidos Entonces disfrazalos Y más aprovechando Que se está acercando El día El Halloween Colócalos Máscaras De silicona De personas Que tú conozcas Políticos O religiosos O amigos O profesores Y cuando los tengas Listos Me dices Ya es la fase 5 Del ejercicio Y cuando los tengas Listo Bueno, ahora sí háblales Ya parecen compañeros tuyos Parecen conocidos, parecen profesores Háblales Pero son esqueletos Buenas Estamos acá Para hablarles del fútbol La vida de un protero La adrenalina que se siente En 90 minutos Parado Está el mayor tiempo solo Si está en el local Tiene a su gente Alabándolo Si está de visitante Mucha gente Mucha gente lo está insultando Lo está tratando mal El portero tiene que Ser sordo En lo que le digan afuera Estar concentrado En su narco Estar concentrado en cada balón Que le hacen a él Cada tiro Cómo va a caer Muchas veces al caer se lesiona Son lesiones que Son graves Que duran mucho tiempo Para Sanarse Sanarse Portero Es La última esperanza del equipo Un penalti Todo se define Si el portero lo tapa Le da la gloria a su equipo Si no Tiene que pasar Para la otra página Pero Les dijiste Una frase Que yo vi que les gustó mucho Por los gestos que hicieron Porque veo que se miraron Unos a otros Cuando les dijiste El portero tiene que ser Sordo a las críticas Dejar que pase Esa frase veo que les gustó Maravilloso Prueba superada La fase 5 También con honores Ni un solo error Vámonos para la última Lleve esos esqueletos al cementerio Antes de que llegue El celador a contarlos Y vea que faltan 10 Llévalos Ahora quiero que vayas A algún lugar Ya con personas reales Pero que en el fondo Tú sabes que son esqueletos O conoces alguna persona Que no tenga esqueleto Porque si no tiene esqueleto No es persona Es una lombriz Ninguna No, todos tienen esqueletos Son esqueletos Igual a los 10 Que acabas de llevar al cementerio Entonces ahora sí Háblales Del tema que tú quieras Pero ya son personas reales Buenas Buenas compañeros Les vengo A exponer Qué son Qué es el portero El portero Es la persona que está Salvando su arco Salvando al equipo de la derrota El portero Tiene que ser ágil Sin miedo a caer Sin miedo A lesionarse Sin miedo A los balonazos Sin miedo A que se burle Sin miedo A que lo puedan criticar Pero cuando Haces un buen partido Todas las felicitaciones Te llenan de felicidad Porque te sientes Feliz Contento Y como que eso Te anima mucho Y Nunca critiquemos A un portero Por un error Mejor Mejor miremos Lo que hizo Antes Lo que hizo Durante el partido O en otros partidos Que ha salvado al equipo Porque todos El centro campista El delantero O pues el lateral Se Se equivocan Se equivocan Y listo Y no pasa nada Y ya Y Es una equivocación Un mal pase Listo Pero Un portero Se equivoca Hay Todos los hinchas El técnico Todo Lo que hay Pero Si tapa bien Excelente Esa es la vida De un portero Cuando necesitas apoyo Estás solo Cuando no No Súper espectacular Te graduaste con honores Ni un solo error En todo el curso Que maravilla Y veo Que más que portero Tienes Es vocación De oratoria Usted Usted Debiera más bien Buscarle por ese lado Usted Improvisó Super bien Hubo fluidez En el En la expresión Hubo fluidez En la exposición La gente Se mostró Interesada Los cautivó En todo momento Mejor dicho Usted Rode profesión Como portero Pienso Que se Debiera más bien Dedicar A periodista O a expositor Conferencias Aprovechando ese diploma Que le acaban de dar Nos lo hacen muy bien Super Ahora Con esa alegría Que ya sientes En todo tu ser Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Estamos en la casa De una tía Y pues Acaba pues El hijo De mi tía Y estaba Como una visita Entonces me preguntaron Un álcool No me acuerdo Muy bien Que fue Y por mi ansiedad No sé Me comencé Pues a mover Hacia atrás Y Se burlaron Me comenzaron A remedar Como lo hacía Bueno La burla Y ahora que ya Visualizas eso Con mentalidad De portero profesional ¿Qué cambiarías A esa escena? Como puedes dejarlo Si Que no me afecta A mí para nada Perfecto Perfecto Recuerda que Un buen portero Tiene que ser inmune A las críticas A las burlas Porque No No Faltará gente A las graderías Que pongan los dedos De la mano Tú sabes En qué forma Haciéndole al portero Toda clase de gestos Pero también Por el otro lado Habrá gente A favor del portero Entonces el portero No tiene que estar Mirando para allá Para acá Para allá Para acá A ver si me Puso las manos Con el dedo Para arriba El dedo Para abajo Si me hizo muecas Si me puso así Como unos cuernos No El portero Tiene que ser inmune A eso Sí Entonces ahora sí Coloca inmunidad total A lo que está Haciendo esa gente Allí En esa sala De la casa Coloca inmunidad Por teril Exacto Ellos trataron De meterte el gol Con la burla Trataron Pero lo lograron No, no lo lograron Tú lo tapaste ¿Cómo te sientes? Serio Claro Perfecto Entonces ahora Busca a ver Si en algún momento Cuando estabas Apenas aprendiendo A ser portero Te metieron algún gol Porque es normal A un portero Puede ser profesional Le meten goles A ver A Escobar Le han metido gol Alguna vez ¿Cuál es Escobar? Yo no sé cuál es Escobar Pero es más que él estuvo De portero en algún equipo Porque equipos en Colombia Hay cantidad Y apellidos en Colombia Hay muchos Y es más que algún Portero Escobar No Yo me acuerdo Fue Pues Pues el defensa Que metió Pues el autogol Ajá Que metió el autogol Y que por eso Fue que él O sea que Pues lo mandaron A matar Creo que fue Al portero López Lo pescaron En una mala posición Eso es normal Eso puede ocurrir O usted conoce Algún equipo Por ejemplo El Real Madrid Que nunca le han metido Un gol ¿Usted lo conoce? No Eso no existe No lo busque Vea Le voy a contar La historia De un niño francés Cuando estaba En la escuela primaria Como este niño Era bajito Y gordito Le pusieron Un apodo ¿Qué apodo Le pondrías tú A un niño Que es gordito Y bajito? Yo le colocaría Pues balón ¿Balón? No Pues Empezando Porque si es chiquito Y gordito Lo tienen que poner El baloncito Pues a este niño Le pusieron un apito Porque era gordito Y bajito Pero hay que tener Mucho cuidado Con eso De los apodos De los niños Porque por ejemplo A Tomás Lo pusieron Tomasito Pero ¿Cómo cree Que pusieron A Hércules? A ver Dígalo ¿Cómo cree Que lo pusieron? Yo creo Que lo pusieron Culecito Exacto 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 O sea Que hay que tener Mucho cuidado Con los apodos De los niños Claro Pues bien Napito Ya sabes Lo pusieron así Y se burlaban De él Luego Ya en la secundaria Napito Había crecido Más Pero seguía Siendo bajito Y gordito Pero le cambiaron El apodo Se lo modernizaron ¿Cómo crees Que lo pusieron? Napito No, era Napito Cuando estaba chiquito Ahora lo pusieron Napo Napo Porque ya había Crecido un poquito Más Entonces le decían Napo Y se seguían Burlando de él Pero Napo No les hacía caso Napo estaba Demostrando ser un líder Pues bien Cuando terminó La secundaria Se presentó Al ejército francés Él quería ser militar Y allí Se destacó Como todo un león En el arte militar Todo un león En la estrategia Y llegó a ser general Y lo llamaron General Napo León Napo Perdió batallas No las ganó Todas Pero Napo Era muy inteligente Y él se puso A leer los libros De la historia De la humanidad A ver en cual De las batallas Se ganaba la guerra Y descubrió algo Muy interesante Muy Todas las guerras De la humanidad Se han ganado En la última batalla El que gane La última Gana la guerra Y entonces Napo Se propuso Ganar la guerra Cuando él Perdió una batalla La analizaba Estudiaba La estrategia Al contrario Y determinaba Cuáles habían sido Sus propios errores Y todo eso Lo corregía Y lo aplicaba En la siguiente batalla Hasta que un día Ganó la guerra Y un periodista Entrevistándolo Le dijo General Napo Ya sabemos Que usted Demostró ser un león En el arte militar En el juego De la guerra Pero ¿A qué considera Usted que se vio El éxito en su vida? Es muy simple Yo pasé por mi vida Recogiendo Solo la bona parte De lo que me sucedía Solo la bona parte De mis experiencias Los goles Que a mí me metieron Eso a mí No me interesaba Yo traje conmigo Solo los goles Que yo metí Solo la bona parte Ahora ya sabes Por qué la humanidad Lo conoce Como el general Napo León Bonaparte Tú puedes hacer Lo mismo Pasar por tu vida Por el partido De tu vida Llevando solo La bona parte Lo bueno Lo útil Lo demás Es basura Es peso Es lastre Entonces ahora sí Me entregas Todos esos momentos En los que te sentiste mal Con alguien o contigo No lo necesitas Eso es basura Eso es mala parte ¿Retiramos todo eso? Sí Retiremos todo eso ¿Me dice cuánto? Listo Listo Vámonos Vámonos Mala parte Vámonos Fuera Ahora En ese espacio Que quedó libre Coloca cosas bonitas Agradables Felices Positivas ¿Qué colocaste? Coloca cuando hice Mi primer gol Que uno es cumpleaños Con mi hermanito Coloca Un momento Felicidades con mi familia Ajá Qué maravilla Sí Y hay otra cosa Que puedes colocar Llevas Más de una hora Hablando perfecto ¿Te has dado cuenta? Que no te has equivocado Ni una sola vez Más de una hora Ni una sola vez Y llevas Más de una hora Hablando También coloca eso Qué maravilla Definitivamente Te equivocaste De profesión Usted Deje el fútbol Como algo secundario Como un hobby Y dedíquese A dictar conferencias Y pueden ser Conferencias de fútbol Porque uno puede Combinar las dos cosas Sí El hobby Y la profesión Ahora Ese miedo Que antes tenías Hablar al público Lo necesitas ¿Para qué? Eso parece un puente En media manga Por donde ya no pasa el río ¿Retiramos eso? Sí Retiremos esos escombros No, ahora lo que tiene Es una seguridad sorprendente Casi que te provoca Que haya público Para exponer tus ideas Y te sientes de maravilla Ahora te voy a hablar De un niño Al que le regalaron Una jaula Y en la jaula Una calandria Una pajarita El niño Le ponía al piste Plátano Agua Y la calandria Saltaba De palito en palito De la jaula Digo saltaba Porque aquí iba a volar En esa jaula tan chiquita Y un día Llevaron En la escuela De paseo al niño Al bosque Y por primera vez allí Escuchó a las calandrias Cantar en la libertad Y se dio cuenta Que la que él tenía En la jaula No estaba cantando Era la forma Como las calandrias Lloran El cautiverio Esa tarde Cuando llegó a su casa No te imaginas Que fue lo primero Que hizo Corrió Hacia donde estaba La jaula ¿Y qué crees que hizo? Que soltó la Esa es Soltó la calandria Le abrió la puerta A la jaula Y algo en el instinto Natural de la calandria Le hizo agitar Las alas con fuerza Y voló al bosque cercano Pero magia Ahora Varias veces a la semana Viene una calandria Y se posa en el balcón De la alcoba del niño Y le canta Ahora sí canta Y el niño descubrió Que era la misma A la que le dio la libertad Pues bien Algunas personas Convierten el corazón En una jaula Y tratan de meter allí A los seres queridos A las amigas A la novia Ojo Que quede claro Que dije las amigas En plural Pero la novia La dije en singular Y Si Pareciera que no les falta nada Pero están en una jaula Yo te invito hoy A que abras esa jaula De los celos Porque los celos Son una jaula Y Permitas que huelen Si no se van Es porque querían estar contigo Si se van Y no regresan Es porque tampoco Querían estar contigo Pero si se van Por curiosidad Por ahí mismo regresan Es porque quieren estar contigo Y la única forma De saber Si quieren estar contigo Es abriendo la jaula Quitando esos celos Lo hacemos Retiremos esos celos Celos Vamos Celos dije Que hoy terminaban Yo Celos dije Vámonos Vámonos Fuera Y ahora si Coloca un bosque Coloca un símbolo De libertad Lo que tu quieras Y hablando de fútbol Que tal que el portero Fuera bien celoso Y cogiera ese balón Y no lo dejara Tocar de nadie más Se terminaba el partido Inmediatamente Entonces como te sientes Bien Incluso libre Porque al no tener que estar Como un policía Vigilando a los otros O a las otras O a las mismas Porque a veces no a la otra Y no a las mismas ¿Quién pierde la libertad? La pierdes tú Y se la haces perder a los otros Y entonces ¿Qué relación va a tener armonía? Si el otro empieza El celoso Porque ya usted Ya usted no lo es Eso ya terminó No creo en usted No confío en usted Dígame la verdad No me diga mentiras Cámbiame esa película Por un Evaqueros ¿Y quién lo llamó? ¿Y quién es esta Que está aquí en el celular? ¿Y usted por qué está tan misterioso? Pues esa relación Ya se rompió Ya eso es una relación Que es más Un infierno Que un cielo Afortunadamente Ya hoy tomaste La decisión de no más Terminó A partir de hoy Vas a darle a tus Relaciones Afecto Cariño Confianza Seguridad Positivismo Si alguien No se adapta A eso Pues que siga su camino Sencillamente No era La futura esposa De tus hijos Déjala ir Ahora vamos a mirar El miedo al futuro Ahora vamos a mirar el miedo al futuro En algunos almacenes grandes Venden la mercancía Lo que llaman a plazos A crédito Y la persona La va pagando Y cuando termine De dar la última cuota Le entregan el televisor O la nevera Algunas personas Quisieron aplicar eso También a los miedos Empiezan a pagar Lo que llaman El miedo diario Hoy un poquito Mañana un poquito Mañana un poquito Cosa que cuando llegue El momento presupuestado Ya no le de miedo Porque como ya lo pagó Con anticipación Entonces empiezan Por ejemplo Miedo a que en un futuro Yo me quede sin empleo Pero empiezan Como 10 años antes A tener el miedo Cosa que dentro de 10 años Y estando muy de buenas Pierde el empleo Digo estando de buenas Porque puede ocurrir Que esté de mala Si no pierde el empleo Y entonces pierde todo el miedo Que tuvo con anticipación A perder el empleo Y como no lo perdió De malas Pero supongamos Que esté de buenas 10 años anticipado Voy a perder el empleo Voy a perder el empleo Y a los 10 años De buenas lo pierde Pregunta ¿Será que en ese momento No le da miedo? Claro que le da miedo El mismo miedo Así lo hubiera pagado O no lo hubiera pagado Con anticipación Entonces no funciona Eso es mal negocio Claro que es mal negocio Por ejemplo Caperucita roja Empieza un mes antes Voy a tener miedo al lobo Voy a tener miedo al lobo Voy a tener miedo al lobo Y ya cuando lleva el almuerzo A la abuelita Por el bosque Sale el lobo Y ya no le tengo miedo Pues para eso lo tuve Un mes con anticipación Todos los días Nada Sale corriendo igual Y tira esa canasta lejos Y ya cuando logro escapar Del lobo Sudando Dice Es mejor que digan Aquí corrió a Caperucita Que aquí se comió el lobo A Caperucita Total que el premiedo No funciona No sirve para nada Entonces retiramos de ti Esos premiedos Que tenías al futuro Y más bien cuando algo suceda Miramos que hacemos Hágale pues Yo me llevo esos premiedos Fuera Y ahora más bien Para prepararse para ese futuro Estudie Colóquele conocimiento A ese cerebro ¿Qué es el conocimiento? Pongamos el ejemplo Con un desierto Imagina Que estás preparando Una excursión al desierto Y ya tienes tu mochila Con todo lo que tú crees Que se necesita Para ese momento Y cuando estás caminando Por ese desierto Tienes sed Te detienes En una piedra En una roca Te sientas a descansar Y sacas De la mochila La cantimplora Pero al sacarla Te llevas Una desagradable sorpresa Descubres Que se te olvidó Echarle agua A la cantimplora Está vacía Pues bien La vida Es como ese desierto En el que vas a tener Que luchar Para sobrevivir Vas a tener Que competir Con otros ¿Y cómo es la competición? Tomando agua No, no es tomando agua Es demostrando conocimiento ¿Qué quiere decir? Que te tienes que preparar Desde ya En todo instante Colocándole conocimiento A tu cerebro Como el equivalente A echarle agua A la cantimplora Cosa que cuando llegue El momento De un empleo O de un trabajo O de un proceso O de un yo no sé qué Probablemente habrá otros Que dicen Yo soy capaz De hacer eso Pero se lo van a dar Al que tenga más conocimiento Porque lo que pagan Las empresas Es conocimiento A usted no le pagan Por tener cinco dos en las manos No le pagan Por ser alto No le pagan Por ser moreno No le pagan Por ser gordito Le pagan Por conocimiento Entonces ahora sí Utiliza todos los instantes De tu vida Que más puedas Para llenar de conocimiento Este cerebro ¿De acuerdo? Entonces hágale pues Aproveche todos los cursos Que pueda Ahora Vamos a buscar En qué momento Se originó El temor A las alturas Voy a contar De uno a cinco Y tu mente Inconsciente Te lleva No hay límites De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Incluso puedes ir A tus vidas pasadas Y encontrarse en alguna Caíste en algún abismo Un puente Algo Que tenga relación Con alturas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Encuéntralo Miro algo Miro como Si estoy en un avión Miro algo Parece que estoy Como en un avión Pero está lloviendo Está lloviendo El avión se comienza A desbalancear Para abajo Y para arriba Para abajo Y para arriba Todos gritan Todos gritan El avión se comienza Como a caer El avión se comienza Como a caer Caemos 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 Mueres allí Caemos al mar Caemos al mar Allí eras Hombre o mujer Estoy tratando De ver Entonces siéntelo Si no lo ves Siéntelo Algo te dice Si eras Hombre o mujer Mujer Era mujer Joven o vieja Mujer joven Mujer joven Gloria Gloria te desprendes Te desprendes fácil De esa vida De ese cuerpo No No ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide irte? ¿Qué te impide irte? Mis hijos Mis hijos Me impiden irme mis hijos Gloria ¿Qué año era en ese momento? ¿Cuál viene a tu mente? 1978 ¿Cuál viene a tu mente de eso? 1978 Gloria Ya eso pasó Cierre ese ciclo Sigue tu camino Hacia la dimensión de luz Que te corresponde ir ¿Ya? Sube a la luz Ahora Gloria Si la luz lo permite Dinos ¿Qué debía aprender Tu espíritu en esa vida? A luchar Debía aprender a luchar ¿Lo lograste o te faltó? Tuve un mal esposo Tuve un mal esposo Me tocó Aguantar sus gritos Me tocó aguantar sus gritos Me gustaba vestir joven Me gustaba vestir joven A la moda Él era Él era Él era todo Todo llevado Todo como Todo machista Él era todo machista Gloria ¿Lo perdonas? Aprovechamos este momento Que es el Día Internacional del Perdón Me hizo daño Él me hizo daño Gloria Gloria Algo tenías que aprender Tú como espíritu En esa vida Lo acabas de decir Aprender a luchar Perdonar No quiere decir Estar de acuerdo Con lo que Él hizo Perdonar Es no llevar en tu alma Esa rabia Esa rencor Que puede afectar Una siguiente vida Eso es perdonar No es un favor Que le hagas a Él Es un favor Que te haces a ti ¿Lo perdonamos? Perdonémoslo De una vez Aprovechemos este día Tan especial Día Internacional del Perdón Eso no sea todos los días A ver Perdonémoslo ¿Listo? Gloria ¿Qué podríamos tomar De esa vida Para aplicar en la vida Actual de Ever Que no se deje caer Que no se deje caer Y eso equivale A que no se deje tumbar O sea O sea que vamos muy bien Que no le haga caso A la crítica Que no le haga caso A la gente Perfecto Bueno Gloria Me voy a despedir De ti Para que continúes Tu proceso En la luz Que la par del universo Te acompañe siempre ¿Consideras que ya Ever está preparado Para regresar? Bueno Gloria Ahora si me despido Déjame con Ever Ever Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Esa cancha Ese estadio Las graderías Llenas de espectadores Imagínate En el mejor De los momentos Mientras lo haces Y lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Regresarás Muy muy feliz Emocionadamente contento Alegremente positivo Uno Comienza a regresar Poco a poco Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Terminaré el partido Al llegar a cinco Dos Te sientes liviano Ligero Y muy feliz De haber descubierto Hoy Esa capacidad Que tienes Para la oratoria Porque eso te abre Te abre Un nuevo Filón Para el futuro De tu vida Expositor Y tú que dominas Ese tema Del fútbol Imagínate Tres Sigue regresando Te sientes de maravilla Te sientes súper Una fluidez verbal Como nunca antes Como todo un profesional Cuatro Preparado Que va a despertar El hombre más feliz De todo el universo Cinco Despierta A ver campeón Sigue ahí Que necesitamos hablar Acá una entrevista Para Radio Deportes Mundial ¿Cómo se siente? Bien Contento Bien Acá yo he estado Pues acostado Pues hablando Con usted ¿Qué quisieras Decirle hoy A tu fanaticada? Mi fanaticada Que confíen en mí Que Que hay grandes cosas Pues para adelante Bueno ¿Permites compartir esto Con la fanaticada? Señor Claro Es que es una experiencia Muy linda Entonces vaya Abrazos a mamá Y yo Voy a Despedir Gracias A ver mamá, una entrevista para Radiodeportes Mundial. ¿Cómo vio usted al campeón? Muy bien, muy bien. Se expresó en una forma total, sin tartamudear. ¿Usted le conocía a su hijo ese don que tiene para la expresión, para las conferencias? No, sabemos que lo puede hacer y lo va a superar. ¿Lo va? Lo superó. Lo superó. Ah, lo sí. Lo superó. Sí, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Súper bien. ¿Y ahora este campeón cómo se siente? Me siento bien, me siento como otra persona. Me siento muy contento. Como si hubiera sacado varias cosas que yo tenía guardadas. Un don que tenía guardado y bien profundo. Y hoy lo descubrió. Hoy lo descubrió. Para bien. Bueno, entonces ahora sí, yo voy a despedir esta grabación. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en Medellín, Colombia. Ya se han dado cuenta. En mi consultorio. Que comparto con otros colegas cuando estoy de viaje. Los invito a que visiten nuestro sitio www.aureliomejía.com Allí encontrarán mucha información gratuita, libre, de la que pueden disponer para aumentar su conocimiento, para que llenen esa cantimplora. Nos veremos dentro de 15 días en Mesina, Italia, y el 31 de este mes en Barcelona, donde estaremos haciendo, entiendo, el lanzamiento de uno de mis libros. Y el mes entrante en Madrid, y no recuerdo que otra ciudad. Nos despedimos hasta la próxima. Nos veremos en enero en México, del año entrante, 2015, y en octubre otra vez en México. Faltan todavía países por definir, pero ya se colocará oportunamente en el sitio que dije y que repito, www.aureliomejía.com Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!